Pudiera ser que todo lo que me verso y sentido No fuera más que aquello que nunca pudo ser No fuera más que algo violado y deprimido De familia en familia, de mujer en mujer Dice que a los solares de mi gente medido Estaba todo aquello que se debía hacer Dice que silenciosas las mujeres han sido De mi casa materna bien pudiera ser A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse Pero se le subió a los ojos una honda amargura Y en la sombra lloró Y todo eso por diente vencido, mutilado Todo eso que se hallaba en su alma encerrado Pienso que sin quererlo Lo he libertado yo Pudiera ser Amén Amén Amén